¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, vale gente, vamos con última hora de Kylian Mbappé después de lo de ayer, la derrota contra Barcelona en donde la suerte no sonrió al Real Madrid, donde tuvimos como que como 6 palos y la verdad estábamos un poquito fastidiados por esto, pero bueno, bueno, evidentemente algo que vimos en esta pretemporada, nos quedamos con algo, es que el Madrid necesita urgentemente gol, ¿sí? A pesar de que ganamos contra el United y contra el Milan, nos falta alguien arriba, referente total que meta gol, y lo otro es que ese esquema 4-4-2, sí, es muy bonito y todo, pero la realidad es otra, poquitos equipos en el mundo utilizan ese esquema y es por algo, o sea, el que nos ha dado alegría a nosotros es el 4-3-3. Además, Vinicius totalmente desperdiciado en ese esquema de juego, es lo que hay, o sea, Vinicius se desperdicia tanto con ese esquema de 4-4-2, o sea, Vinicius tiene que ser extremo izquierdo y punto, en serio, pero bueno, vamos para donde Mbappé. A ver, información del diario Az, Mbappé está teóricamente descartado del proyecto de Luis Enrique, ¿vale? Ahí está, eso es algo que ya sabemos, prácticamente Kilian, nadie cuenta con él en el PSG, obviamente hay muchas razones para también Mbappé irse, esto no gana en Champions ni cagando, en fin. Mbappé teóricamente descartado del proyecto de Luis Enrique, información del diario Az, vamos aquí, dicen no hagáis más caso a tonterías, primero que si los árabes con 400 millones y ahora el Liverpool de Europa League cedido, nada de nada, Mbappé solo va a ir al Madrid tranquilidad, sí, porque están diciendo de que supuestamente el Liverpool se va a llevar a Mbappé cedido, sí, porque Mbappé va a tener muchísimas ganas de jugar la Europa League, viendo que Haaland por lo menos, Haaland ya es campeón de Champions, sí, Mbappé se muere por jugar la Europa League, gente, sí, claro, sigan inventándose cosas. En fin, ah, mira lo que dijo Dani Carvajal ayer. Barcelona no es plato de buen gusto, pero hay que saber el momento en el que estamos, lo que significa el partido, estoy convencido de que en competición oficial les vamos a pasar por encima. Estoy en muchas ocasiones, cinco palos, hemos fallado un penalti, que estén tranquilos que cuando llegue la hora de la verdad les pasaremos por encima. Ojo, lo que dijo Carvajal, cuando llegue la hora de la verdad, partidos oficiales le vamos a pasar por encima al Barcelona, wow. Yo no esperaba que dijera su Carvajal, eh, pero sí tienes razón, o sea, un amistoso de los barcelonistas pareciese que hubieran ganado una final de Champions, como lo están celebrando en las redes sociales, están celebrando como si hubieran ganado una final de Champions los barcelonistas, pero en fin, bueno, obviamente un clásico hay que ganarlo, yo siempre lo quiero ganar, pero esta gente está celebrándolo como si fuese ganar una final de Champions, en fin. A ver, vamos con la información de François Gallardo. François Gallardo ha hablado y ha dicho lo siguiente, Florentino Pérez no ha viajado a la gira, como suele hacer siempre, porque está pendiente del caso de Mbappé, para algunos es casualidad, pero los abogados de Kylian Mbappé están en Madrid. Hasta aquí os puedo decir de momento, fin bun al lío, dice François Gallardo en su cuenta de Twitter, que los abogados de Mbappé están ahora mismo en Madrid, un domingo. Me toquen los cojones, François. Domingo, que hace un domingo los abogados de Mbappé en Madrid, madre mía, ojalá sea cierto. Igual como les dije en el anterior video, bueno, antes del video del resumen del partido, Mbappé, o sea, prácticamente en 13 días, creo que faltan 13, 14 días, para que empiece el primer partido de liga, o sea, el Madrid se estrena en la liga dentro de 13 días, en 13 días jugamos la liga, o sea, en 13 días empieza la liga para el Madrid, contra el Bilbao, contra el Athletic Club. Entonces, Mbappé, ya no es como antes de que, no, faltan, faltan, en la próxima semana, que en dos semanas, no, 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 ya no puede suceder eso. El Madrid tiene que fichar a Mbappé antes de que empiece la liga, eso es lo que hay que hacer. Porque si no lo hacen, yo no sé qué, me meten preso a mí, me tienen que meter preso porque me voy a volver loco, ¿vale? Estoy harto de jugar sin un 9 arriba, en serio. Estoy harto de jugar sin un, o sea, Mbappé no es un 9, pero eso es todo, lo es todo. Te puedes jugar de 9, tiene alma de 9, ¿vale? Pero estoy harto de jugar sin un referente arriba, en serio. ¿Qué hace Vinicius de delantero? Vinicius es el mejor extremo izquierdo del mundo, y es imparable y el mejor del mundo en su posición. ¿Qué hace Vinicius jugando en un 4-4-2? Se siente incomodísimo, se estorba con Rodrigo, se estorba muchísimo con Rodrigo, ¿qué es la realidad? El italiano Ancelotti empieza a dudar del sistema que está utilizando. Aunque se diga lo contrario de puertas afuera, dentro del vestuario, hay dudas con este nuevo sistema de cuatro centrocampistas. Este 4-4-2 es un sistema que limita muchísimo a Vinicius, que juega totalmente fuera de posición al verse obligado a jugar más por dentro. Compromete al equipo defensivamente, y aunque hay que trabajarlo, Ancelotti no va a tener mucho tiempo, porque en dos semanas arranca la liga, y el equipo tiene que estar listo. Es por este motivo que Ancelotti ha empezado a dudar de él, incluso se está planteando volver al 4-3-3, el sistema que mejor resultado le ha dado al Real Madrid. Si llega Mbappé, la duda quedará resuelta, y se abandonará el 4-4-2 en rombo, que hoy en día, casi en Europa nadie usa. Queda claro que la llegada del francés haría las cosas mucho más fáciles a Carleto, ya que sería ideal para volver a ese sistema que tantas alegrías nos han dado. Igual, si llega Mbappé, o sea, no hay dudas, va a ser Vinicius, Mbappé y Rodrigo arriba, como veníamos diciendo, y ya basta de fastidiar a Vinicius con ese esquema, porque la verdad, muy bonito el esquema al principio y todo, pero ayer, por ejemplo, contra Barcelona se notó, o sea, Vinicius, a pesar de que hizo unas jugadotas, de que la rompió, de que hizo cosas increíbles en cancha, se le nota incomodísimo, y Rodrigo y Vinicius se estorban ahí bastante, se estorban bastante, y es la realidad, pero bueno, ojalá, vamos a ver qué pasa, y necesitamos ya que próximamente se pongan las pilas, y podamos ver al Real Madrid con Kylian Mbappé ya, pero ya, es urgente Mbappé, es urgente, porque la falta de gol, ayer esa cantidad de palos, si era hasta Mbappé ayer, por ejemplo, la cosa hubiera sido diferente, en serio, estamos hablando de seis palos, esa ocasión que tuvo Dani Carvajal, después del palo de Vinicius, esa ocasión que tuvo Dani Carvajal, ahí Mbappé la reventaba, ahí un Falcao la reventaba, ahí un Raúl la reventaba, ¿vale? ¿En serio? y con Kylian ha sido diferente, imagínense, la explosividad de Mbappé con Kylian allá arriba, la explosividad de Mbappé con Vinicius allá arriba, cosa increíble ha sido, y con Rodrigo, arrastrando marcas, pero bueno, todo es cuestión de esperar, y... sí, hoy es domingo, estamos aburridos por la derrota contra el Barça, la gente dice que no, que la verdad es un partido amistoso, y que un amistoso va a soltar piernas, pero como les dije ayer en el video, fastidia mucho perder contra Barcelona, y más perder contra Oriol Romeu, y perder contra un tipo que se llama Fermín, un chico que se llama Fermín nos vacunó ayer, ¿por qué? por la falta de efectividad de gol del Real Madrid, hay mucha falta de efectividad de gol, y eso no se debe tolerar en el Real Madrid, el Madrid es un equipo goleador siempre, ¿se acuerdan la temporada 2012 con Cristiano Ronaldo, en la liga de los 120 goles y 100 puntos? Eso es lo que es el Madrid, ¿vale? Ayer con un Mbappé, yo creo que el marcador hubiera quedado 5 a 1, por favor del Madrid, sin dudas, porque cuando le metes un gol al Barça, se va para abajo, se viene abajo el Barça, le metes un gol al Barça y se viene abajo, no es como el Madrid, que le metes un gol, y se viene arriba, entonces ayer nos faltó eso, pero bueno, nada sirve llorar, sino esperar a que fiche este hombre, cuando se le dé la gana a Florentino y al Madrid, un saludo madridistas a la muerte, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video, y por favor darle al campano de notificaciones, para que le lleguen todos los videos, gente muy importante, y nos estamos hablando. Este canal es puramente del Real Madrid, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video, dale por favor a la campanita de notificaciones, para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.